Música Subo al escenario, subo también Paquita, vicepresidenta, que me han hecho especial hincapié en el agradecimiento y el esfuerzo que han hecho estas dos personas para estas fiestas. Bueno Joaquín, de todas estas fiestas, ¿cuántos años lleva usted al cargo de esta asociación? De esta asociación, tres años. ¿Tres años? ¿Y han sido duras? Pues bastante duras. Sí, ¿verdad? ¿Podría decirnos aquí a los vecinos? Pues hombre, agradecerle a todos los que han venido, vamos, el llegar aquí, que ha sido un logro, porque casi nunca nos hemos juntado tantos, y ha sido, oye, y darle la gracia a todos y que disfruten la fiesta lo máximo posible. Pues un fuerte aplauso al presidente y la vicepresidenta, Paquita. Nada, gracias a Doña Esté y a todos los concejales, y que estamos muy contentos de haberlos recibido aquí. Muchas gracias Paquita, muchas gracias. Otro fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, un gran placer, ¿no? Estar en esta pedanía tan preciosa que tenemos en Molina. Así es, todo un honor estar aquí esta noche con vosotros, y tengo que agradeceros esta invitación tan especial para mí. Y para nosotros, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y a la pedanía, Ángeles, ¿qué decís? Pues nada, que es un placer para mí ser pedanía de esta pedanía, que la verdad que no había podido nunca ver hasta dónde llegaba tantos vecinos y la unión que tiene, la verdad que da mucho gusto. Porque tiene más trabajo del que uno espera, ¿verdad? Sí, bastante más. ¿Algún detalle, algo que nos pudieras contar, algo gracioso? Cuando uno acepta el cargo de pedanía, muchas veces no sabe un poco decir, vale, sé más o menos las funciones que tengo que hacer, no sabía exactamente qué amplitud tenía Campo Tejas, en ese sentido, ¿verdad? Y como que, un detalle, ¿qué podrías decirnos? Pues no sé, la verdad es que hace falta mucha, mucha ayuda y he estado un poco abandonado. Entonces, a la misma anécdota no nos da tiempo todavía porque no llevamos mucho tiempo, pero vamos, vamos a hacer todo lo posible porque... Pero bueno, tienes mucha fuerza, se te ve, con muchas ganas, por supuesto, así que un fuerte aplauso para la pedanía, que vamos a hacer que esto salga para adelante y que siga muchísimos años más. Me gustaría que se marcara también alguna conversación aquí para todos ustedes, la señora alcaldesa, guapísima por supuesto, que yo creo que en todos los años de Molina de Segura no ha habido una alcaldesa tan guapa como esta, hay que decirlo, y Gana seguramente también tiene. Así que... Pues no era difícil superar en belleza lo anterior, ¿eh? Bueno, deciros que estamos a vuestra entera disposición, que hemos subido muchísimos miembros de la Corporación Municipal y que es un placer la invitación, el esfuerzo que está haciendo tanto la pedania a lo largo, que claro que tendrá muchísimas anécdotas que contarnos, llamadas a toda hora y muchísimos problemas que solucionar, pero bueno, eso es lo bonito también del servicio público, que tenemos la suerte de poder solucionar muchos problemas, unos en el corto plazo y otros en el medio y en el largo plazo, pero bueno, para eso estamos y estamos colaborando. Por supuesto al presidente de la asociación y a Paquita, que ha querido que estemos hoy aquí y que ha puesto mucho empeño y bueno, tiene gran parte de culpa ella de que estemos hoy aquí, gran parte de la Corporación, de los concejales y esta cadesa. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias y por supuesto, no, 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 tiene ganas de bajarte, no, aún no, porque esto no queda aquí. Lógicamente es de agradecer vuestra presencia y la asociación de vecinos ha querido tener un detalle con vosotros y se van a hacer unos obsequios, ¿vale? Para la alcaldesa y para esta pedania. No, no, pero no te bajes, o sea, vamos a hacer la entrega entre Joaquín y Paquita, van a hacer esta entrega de obsequios. Hay que ver qué detallistas que son aquí en la asociación, ¿eh? Qué detallistas. Un bolígrafo precioso. Por último, vamos a agradecer, como no, la presencia de los invitados que van a actuar esta noche, ¿vale? De los artistas invitados de Aire de Mantón, Andrea y Paula, Isa Lozano y La Morena del Segura. Un fuerte aplauso para estas actuaciones que vamos a disfrutar esta noche, que seguro que os van a gustar. Y nada más. Agradecer, a disfrutarlo, otro año más y bienvenido a la fiesta de Campotejas Baja 2016. Desde luego, es para mí un inmenso honor ser la primera peregonera de vuestras fiestas y he de decir que también es el primer peregón que pronuncio en mi vida. La celebración de las fiestas de los barrios, pedanías y urbanizaciones de nuestro municipio responden a la tradición, pero es mucho más que eso. Por sí solo, la tradición o la costumbre no junta a las personas, se unen para hacer un intermedio en sus quehaceres habituales y dedicar unos días a la convivencia, al disfrute en comunidad y a celebrar en común. Y mucho más, en esta zona del campo de Molina, donde fluye un sentir especial en todas las pedanías y en sus gentes. Y no solamente entre los que vivís aquí durante todo el año, sino en los que por lazos sentimentales, de ascendencia, de trabajo o por cualquier otra razón, pasáis aquí estos días o buena parte del año. Las de Campotejas Baja vienen en honor y bajo la advocación del niño de la bola, que representa en su iconografía al niño Jesús con una bola del mundo en una de sus manos. La forma geográfica del término municipal de Molina de Segura es parecida. Se asemeja a una espada invertida, 30 kilómetros de largo y 9 kilómetros de ancho. Campotejas Baja se encuentra en esta fértil parte ancha, donde la mano de hombres y mujeres han transformado estas tierras de secano en prósperas producciones de regadío, gracias al agua del trasvase Tajo Segura. Y es importante remarcar que esta pedanía, con una superficie de 7 kilómetros cuadrados, lo que supone un 4,11% del término municipal, que como saben tiene 170 kilómetros cuadrados, posee la mayor riqueza hortofrutícola del municipio. Aquí en esta zona está la mayor producción hortofrutícola de Molina. Las dos pedanías de Campotejas aglutinan la mayor área cultivada del municipio, con 740 hectáreas de frutales, 232 agrios y otras muchas de diversos cultivos. Pueden variar los números, pero son cifras realmente importantes para Molina y para la economía molinense. Aquí los hombres y mujeres no se han desentendido de la tierra a la que están, a la que siguen unidos. No la han despreciado, sino que han escarbado en sus entrañas buscando su riqueza y su provecho. Han entendido sus ancestros amar la tierra que les da de comer. Molina de Segura es un municipio que quiere ser ciudad, pero también es una ciudad que quiere ser pueblo. El tiempo y el siglo en el que vivimos nos exige retos de modernidad, avanzar para no perder el paso del progreso, pero hay que detenerse, pensar y ser conscientes de lo que nos enseñaron nuestros antepasados. Darnos cuenta de que el progreso no debe cerrar la puerta a la naturaleza, no debe cerrar la puerta a la tradición ni a las costumbres. Al respeto por nuestra historia y por nuestra realidad, y ser conscientes de que esto también es nuestro futuro. Este es nuestro futuro. Creo, y esto lo digo desde el convencimiento más absoluto, que lo verdaderamente sabio es saber entender el equilibrio entre el progreso racional, equilibrado, sin brechas sociales y la puesta en valor de los espacios naturales, de la agricultura, de la tierra y su valor como elemento de vida. Por esa razón considero muy importante la tarea que nos hemos impuesto en el nuevo Gobierno en Molina de Segura, de cohesión territorial, de mantener el equilibrio entre las zonas del campo, pedanías, urbanizaciones y el casco urbano. La puesta en marcha de proyectos de futuro que integren, que cohesionen, que comuniquen y que nos acerquen a todos. Miren, esta belleza, tierra es de una riqueza impresionante para quienes las conocemos y que aún somos capaces de sorprendernos con sus impresionantes rincones al abrigo de la Sierra de Lugar o de la Sierra de la Pila, espacios naturales protegidos. Estas tierras poseen la doble calidad de su belleza como espacios naturales, un patrimonio de incuestionable valor ecológico y también la fertilidad de las producciones agrícolas. Por supuesto, hay que destacar también el humedal que tenéis tan cerquita de las lagunas de Campo Tejar, el cuarto humedal más importante de la región de Murcia, con una superficie de 325.000 metros cuadrados, un ejemplo, además de recuperación medioambiental que supuso convertir cinco balsas de lagunaje para la depuración de aguas residuales en un ecosistema de los más importantes de la región para la conservación de las aves acuáticas y, más concretamente, en una zona de especial protección de aves, como es el caso de la Malvasía Cabeciblanca. Es cierto que se ha hecho muchísimo para la recuperación del patrimonio histórico y ecológico de nuestra ciudad, pero debo decir, y debo decirlo esta noche, no por la habitual complacencia, que es una infausta característica de los políticos, sino por hacer un ejercicio de honestidad y de autocrítica, que, dicho lo anterior, también hay que decir que no se ha hecho lo suficiente y que nos queda muchísimo por hacer. Creo que en este tiempo que nos ha tocado vivir debemos ser mucho más ambiciosos, debemos ser muy ambiciosos y entender que el diálogo y las necesidades de la gente son prioridades absolutas. Por eso digo que no hemos hecho lo suficiente, que debemos, tenemos la obligación de devolver a estas tierras el respeto y la consideración que merecen de trabajar para impulsar sus valores medioambientales, paisajísticos, ecológicos, turísticos, es decir, poner en valor lo que significa esta tierra. Mucho queda todavía por hacer, se lo debemos a esta tierra, se lo debemos a nuestra tierra y se nos exige que seamos ambiciosos, nos lo exige la ciudadanía, nos lo exigís vosotros y debemos de serlo. Como seguramente muchos de ustedes ya saben, yo no nací en Molina de Segura, nací en un pueblo de Alicante, en Petrer, y allí están mis recuerdos de infancia. La memoria de las fiestas que disfrutaba con mi familia, me emprendió la cultura de aquellas tierras alicantinas y la forma de vivir. Pero aquí es donde he asentado mi vida, donde llevo más de la mitad de mi vida, donde tengo muchísimos más recuerdos que en aquella tierra, y es aquí donde además ha nacido mi hijo y donde crece mi hijo Gonzalo. Yo no sé si es cierto el dicho de que uno no es de donde nace, sino de donde pase. Lo que sí es cierto es que amo profundamente esta parte del mundo, amo profundamente esta tierra, amo la huerta y amo el campo de Molina de Segura, a pesar de mi negable vocación universal. Amo el lugar al que ya estoy unida y al que está unida en mi vida y la responsabilidad política desde hace ya muchísimos años, y mucho más ahora como alcaldesa de todos y de todas los molinenses. Quiero que mi hijo crezca aprendiendo y disfrutando de la belleza de esta tierra y respetando esta tierra y respetando el campo de nuestra ciudad. Es un deseo sincero que además espero compartir con muchísimos de vosotros y que además espero cumplir. Quiero aprovechar también la oportunidad que me dais esta noche de pronunciar el pregón para hacer un pequeño reconocimiento a quienes, recorriendo estos paisajes, nos han enseñado a conocerlos y admirarlos. Uno de ellos es el pintor Fulgencio Saura Mira, a quien en el año 2001 el entonces Centro de Estudios Molinense le publicó un hermoso libro titulado Pedanías del Campo de Molina. Y a lo largo de sus páginas nos descubre parajes y personajes de lugares como La Albarda, La Urona, El Fenazar y Campo Tejar. También quiero destacar el trabajo que durante tantísimos años de investigación realizaron personas como el cronista de la Villa, Antonio de los Reyes, como María Acano Gomariz, como Antonio del Ramo Jiménez, o los historiadores Felipe González Caballero y Domingo Beltrán Corbalán. Algunas publicaciones molinenses como la revista Setenil recogen importantes estudios de la riqueza arqueológica de estas zonas de Molina, como los sorprendentes hallazgos también de conjuntos de arrecifes, coralinos y de fósiles catalogados como los más interesantes del municipio. También son importantes las aportaciones de Santiago Pastora, que muchos conoceréis por su gran actividad dentro del movimiento vecinal, en su libro Dinamismo y Vanguardia, para conocer la realidad socioeconómica de nuestro municipio, con el especial interés en el estudio de la historia y distribución de la riqueza en las zonas del campo de Molina. O la interesantísima aportación del escritor Manuel Moyano, con el libro que descubre y describe las rutas y los rincones más importantes, los trabajos de Carmen Mondejar y de María José Hernández, desde la Concejalía de Medio Ambiente. Indudablemente son muy numerosos los testimonios que dan fe de las enormes cualidades y potencialidades turísticas, ambientales, paisajísticas, ecológicas y de todo tipo que esconde estos parajes de nuestro municipio. Estas tierras, aparte de ser un recurso vital imprescindible, mal haríamos si viviéramos de espaldas a esta zona, a este campo, también encierran enseñanzas vitales para el alma. No desdeñemos estas enseñanzas, de las que mucho sabe nuestro querido Pedro Gomariz, Perico el Colorado, y tantos otros hombres y mujeres que enraizaron y continuaron sembrando aquí sus vidas y sus anhelos. Pero quiero detenerme también en los hombres y mujeres del campo de Molina. Estos parajes esconden historias ancestrales, lugares míticos, en ocasiones atávicos, no exentos de supersticiones, un folquero peculiar, gastronomía auténtica, ahora la llaman cocina de producto, y costumbres que han hecho identidad a lo largo del tiempo. Hay personajes que pueblan estas tierras con una riqueza vital, inusual y sorprendente, que han sabido recoger escritores y pintores, que han sabido compartir con todos nosotros, pero estoy completamente segura de que aún queda mucho, muchísimo por recuperar y que sería una pena que se perdiese la inmensa riqueza etnológica y etnográfica del campo de Molina. Esta es una asignatura pendiente que no debemos olvidar y que este equipo de gobierno no va a olvidar. Pero permitidme que rinda también mi particular homenaje a tantísimas mujeres de esta tierra. Mujeres que, si nos fijamos por un instante, en su inmensa capacidad de supervivencia y de superación, de ejemplo, de tenacidad, de resistencia a la adversidad de las mujeres de estas tierras del campo de Molina, va para ellas y va también para las generaciones de mujeres que han habitado estas tierras y que han contribuido tanto al enriquecimiento y a la sabiduría de nuestra comunidad y, además, a transmitir esa sabiduría de unas generaciones a otras. Creo que también es de justicia detenerse un rato para hablar de lo importante que ha sido para esta tierra del trasvase de Tajo Segura. La comunidad de regantes de Campotejar explota su extensa y fértil zona de 26 tabullas de secano que se transforman en regadío. Números, seguro que aproximados y seguro que me equivoco, pero, como dije antes, muy importantes. Modernas explotaciones agrícolas de riego localizado por Boteo o la unión de agricultores que posibilitó en 2002 la creación de la Sociedad Agraria de Transformación de Campotejar del Segura, dando paso a la comercialización de productos de gran calidad en los mercados español, alemán, belga, francés, holandés o británico. ¿Qué duda cabe de que el agua es una necesidad básica en nuestra región, necesidad para vivir y para hacer progresar esta tierra? Es una reivindicación que no deberíamos olvidar nunca. He hablado de cohesión territorial, de integración de todas las zonas de nuestro municipio. Hay un proyecto, también tremendamente ilusionante, pero a la vez complejo, que es la puesta en marcha de los procesos de participación ciudadana y los presupuestos participativos. Sois unos aproximadamente 150 vecinos y vecinas en Campotejar Baja y habéis participado además activamente y con su presidente a la cabeza en las reuniones de los presupuestos participativos. Vuestro presidente, Joaquín Piqueras, que lleva dos años en el cargo, me consta que está trabajando fuerte además en las perennes reivindicaciones de esta zona y me consta que vuestra pedánea ha comenzado también un trabajo muy intenso y muy duro para ver los resultados en esos procesos participativos. Hay muchísimo trabajo que hacer, alcantarillado, arreglo de calles, iluminación, resolver problemas con el colector. De esto hablaba y de eso hablo, de que tenemos que seguir trabajando para dar solución a estas necesidades vecinales a través del mecanismo de los presupuestos participativos en unas ocasiones o con cualquier otro recurso municipal en otras ocasiones a los que debemos dar respuesta. No podemos permitir que haya zonas olvidadas en nuestro municipio y no podemos permitir que ningún vecino se sienta por no vivir en el casco urbano de segunda. En ese empeño estamos, esa es una de las obsesiones de este equipo de gobierno, es uno de nuestros empeños y también en fiestas y como se trata de un remanso en el camino y de disfrutar de la convivencia vecinal, voy a ir terminando ya, pero sin olvidar que el empeño de un pregón ha de ser proclamar la fiesta. Me parece un gran acierto que dediquéis buena parte de las actividades de fiestas a los niños. Se quedará en su memoria, sin duda, el tiempo que disfrutaron de las fiestas de su infancia con sus familiares, con sus abuelos, con sus abuelas. Por otro lado, os animo a que continuéis con este acto del pregón de fiestas, que se haga una tradición, que cada año lo celebréis, porque creo que es muy importante y porque además formará parte de la historia, de vuestra historia. Todas las aportaciones orales son importantes porque marcan el futuro, porque marcan la historia y porque formará parte de la memoria colectiva de Campo Tejar. Y por supuesto es imprescindible que haya en unas buenas fiestas que se precian las comidas, como no podía ser de otra manera, y las cenas vecinales con su acompañamiento musical. Nada hay más enriquecedor en estas noches de verano que juntarse para disfrutar en común de una buena cena y de una animación musical. Quiero terminar diciendo que deseo de verdad y de todo corazón que disfrutéis de unas muy felices fiestas, que me tenéis y que me tendréis siempre a vuestra entera disposición. Del mismo modo que yo también os pido colaboración a todos vosotros y comprensión para que entre todos logremos avanzar en un objetivo que es compartido y que es común entre todos vosotros y entre nosotros también, como equipo de Gobierno y conmigo como alcaldesa, que es encontrar y llegar a un mejor pueblo, a un pueblo mejor, a un pueblo con mayor calidad de vida y a una zona del campo como se merece, con unas mejores condiciones de habitabilidad. Así que vamos a seguir trabajando juntos y muchísimas gracias. Gracias a todos. Estamos en las fiestas de Campotejar Baja, en Molina de Segura, y su alcaldesa, Estés Clavero, ha sido y es la pregonera oficial. Buenas noches, Estés. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se ha sentido estando aquí, primero en Campotejar Baja, acudiendo a las pedanías de Molina de Segura y la sensación de ser la pregonera? Pues es todo un honor que me hayan invitado a ser la pregonera, en el primer pregono de Mar de Campotejar Baja, y bueno, un placer compartir esta noche con tantísimos vecinos, compartiendo también sus necesidades, escuchando sus reivindicaciones y pasando una noche de fiesta, porque al final las fiestas son para también celebrar. Bueno, hay que decir que a pesar de su apretada agenda, van a ser casi las 11 de la noche y está usted aquí apoyando a todos los vecinos, que además son numerosos. Molina tiene, tenemos muchísima suerte, tenemos muchísimas cosas para poner en valor, muchísimas cosas para que sea un reclamo turístico, tenemos la huerta de Molina, tenemos el campo, tenemos unas urbanizaciones con un capital humano impresionante, y hoy nos toca estar en la zona del campo de Molina. Campotejar tiene una riqueza increíble, también una aportación económica al municipio con la agricultura importante, y no podemos más que homenajearlo y estar presentes en sus fiestas, y estar presentes cada día cuando lo necesiten. Este acto simboliza con su presencia que las pedanías cuentan para su equipo de gobierno. Las pedanías cuentan, en nuestro proyecto está hacer unas mejores comunicaciones para la mayor cohesión territorial y la cohesión social, para que los ciudadanos de las pedanías no se sientan ciudadanos de segunda, y puedan disfrutar de tantos servicios como disfrutar los vecinos y los ciudadanos y ciudadanas que viven en el casco urbano. Esa tiene que ser nuestra prioridad y esa va a ser nuestra prioridad. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena por el pregón. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos con Ángeles García Perania, de Campotejar Baja. Buenas noches. Buenas noches. ¿Contente y satisfecha de que ya se pone en marcha la fiesta con una pregonera de lujo, que es la alcaldesa? Pues sí, la verdad que muy contenta y muy contenta de que haya venido la alcaldesa, de haber contado con su presencia, y también darle las gracias a la asociación de vecinos, a Joaquín, a Paquita, por el regalillo que nos han hecho también, muy especial. Y nada, disfrutad del primer año y espero que sean bastantes. Bueno, el primer año que se hace aquí un pregón de fiesta. Sí, es el primer año que se hace el pregón. Es decir, que has entrado ya con algunos pequeños cambios o mejoras, ¿no? Bueno, la verdad que han sido ellos los que han dado la idea, pero me gusta que sea el cambio estando yo también. ¿Y qué mensaje le puedes dar a la gente para que venga a estas fiestas de Campotejar? Háblanos un poco de ellas, que se espera aquí. Pues el mensaje, pues son unas fiestas muy vecinales. La verdad que yo las disfruto más que lo que es las fiestas de los pueblos grandes, porque se disfruta más, se convive más, mantiene relaciones con la gente durante todo el año, que siempre vamos con el estrés, el trabajo, no sé qué. Es verdad que a veces no te da tiempo ni a saludarte. Y estos días, la verdad, que son muy bonitos de vivir. Bueno, y para finalizar, ¿qué te parece, Ángeles, que haya venido a la alcaldesa en persona a hacer el pregón? ¿Qué haya aceptado? Me parece genial. Para mí, chapo, me parece genial. Que haya venido a una pedanía y así, yo qué sé, con los vecinos. La verdad que para mí es muy cercana y muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hay disfrutado esta fiesta. Gracias. Buenas noches. Estamos en la fiesta de Campoteja. Buenas noches. Cuéntanos qué estás haciendo con las papeletas. Pues estoy repartiendo tres papeletas a cada uno y cada papeleta la puedes canjear por un montadito. Cada vez un montadito. Todas las personas que hay aquí, ¿vienen normalmente de vacaciones o viven? Vacaciones, la mayoría, sí. Yo creo que el 90% solamente de vacaciones. ¿Y qué te parece que haya tanta gente aquí? A mí perfecto, que se vengan todos. Esto le da vida, ¿no? Sí, claro. Y hay cosas importantes, ¿no?, en estas fiestas, para disfrutar. Pues por supuesto, estamos nosotros. Espero en las fiestas, tenéis que venir todas, ¿eh? No, 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 no. Bueno, aquí estamos con dos personas que están disfrutando de las fiestas de Campoteja. Nosotros no necesitamos aquí nada, por Dios. Bueno, ¿qué les parece cómo han montado aquí en el principio de la fiesta? La verdad es que para lo que es esto de pequeño, me ha gustado cómo lo están haciendo. Sí, no, aquí en Pairi, en la Fénica. La verdad es que sí, porque es que es muy pequeño. Yo pensaba, es la primera vez que vengo, yo pensaba que esto era más, no sé, más pequeño. Que habían hecho tantas fiestas. Con tanta gente, ¿no? Me está gustando, sí, está muy bien. Bueno, me hemos visto también bastante gente joven, por lo cual, a ver si es verdad que esta zona tenga más participación, ¿no? Sí, y luego lo que anima también mucho es el baile. El baile es que... Ya me llama la atención. Bueno, ¿le decía la gente que venga a la fiesta o qué? Pues yo creo que sí, que deben de venir porque merece la pena. Muchas gracias. Se van a alegrar. Gracias. Gracias. Gracias.